y bueno amigos pues sean bienvenidos a esta nueva sección que voy a titular momentos épicos en el online de y en esta ocasión le tocó a garo mark of the wolves y bueno sin más rodeos vamos a comenzar para no alargarnos mucho en este primer clip ambos jugadores lo hacen increíble sonero contra sonero pero kane aprovecha perfectamente el just defense para ir recuperando vida poco a poco y después en el segundo round bot entra en el frame exacto en el momento exacto con el super move para tratar de darle vuelta a la tortilla dominada perfecta del terreno por parte de kane y si bien aquí bot decide cambiar a hotaru el resultado termina siendo el mismo porque ese kane es una bestia tremendamente loca ufas pero aquí vean como kevin aprovecha igual que kane el just defense para ir recuperando vida poco a poco y él tiene mucho más mérito porque es un personaje cercano a melle y y y y y y y Vean esto por favor, medicina de su propio chocolate, festín de básicos. Y finalmente, entrando y reventando, tenemos a Kevin en el segundo round haciéndolo perfecto, pero también el primero no está nada mal. ¡Suscríbete al canal!